Yo me la vuelvo al que va Viene un nuevo año lleno de bendiciones y nuevas oportunidades, pero lo más importante es reencontrarnos. Para ello, realiza la revisión técnico-mecánica de su vehículo particular, público o motocicleta en el Centro de Diagnóstico Automotor Barranca Bermeja. Carrera quince, número cuarenta y siete sesenta y uno, Barrio Buenos Aires. Y si no tienes el dinero, te la financiamos hasta en cinco cuotas. Feliz dos mil veintitrés con el Centro de Diagnóstico Automotor Barranca Bermeja. Confiable y seguro. Vigilado Super Transporte. Encuentro todo lo que quiero, lo que necesito en época escolar. Mis cuadernos, mis colores, mi lonchera, mi morrán. En época escolar, en hueco, siempre, siempre lo mejor. La emisora de todos. A las ocho cincuenta y cinco, yo escucho a Yariguía, la emisora de todos. Mucha atención en Willy Jones, encuentras el detalle ideal para fechas especiales y si eres emprendedor, aprovecha nuestros descuentos especiales para mayoristas. Recuerda que aprobamos tu crédito en quince minutos y estamos ubicados en diagonal a la DIAN. Estamos en Yariguía, la emisora de todos, ocho de la mañana con cincuenta y cinco en ese martes. En vacaciones, yo escucho Yariguía. Estamos de regreso a clases y en distribuidor al Paisa Sport. Encontramos todo lo relacionado en pantalones, camisas, camisillas, medias escolares y una gran variedad en Roma para dama. Caballeros, niños, distribuidor a Paisa Sport. Ventas al por mayor y de tal. Estamos ubicados en el Callejón Gutiérrez, sector comercial. En Sanautos, puedes realizar el mantenimiento de tu Renault con beneficios especiales. Pregunta por nuestros descuentos en cambio de aceites, pastillas, discos de frenos y otros. Aplican términos y condiciones. Agenda tu cita. Llámanos o escríbenos al tres diez tres quince setenta setenta. Tres diez tres quince setenta setenta. Sanautos, concesionario líder de Renault. Viernes seis de enero, gran estreno del espectáculo más aplaudido en Latinoamérica. El gigante, American Circus, con más de siete tractomulas de alegría. Con artistas de todo el mundo, la producción infantil en canto. Los avatars, al extremo. Yo me llamo Karol G. Recuerda Barranca Bermeja, paga una boleta y entran dos personas. American Circus, véalo en familia. Junto al Coliseo Luis Fernando Castellanos, parqueadero vigilado. A su disposición, estación de servicio Yuma y El Nogal, combustibles y lubricantes. Estación de servicio Yuma y El Nogal, comprometidos con el progreso de Barranca Bermeja. Inicia tu pregrado en administración de empresas, psicología. Vuela por tus sueños, siendo un tripulante de cabina de pasajeros o especialízate en gerencia integral de proyectos en este dos mil veintitrés. En la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, contáctanos al PBX 607-601-0577 o escríbenos al WhatsApp 317-440-6826. Matrículas abiertas. Inicia la remodelación y ven a Construy de Core, donde encontrarás porcelanas sanitarias, griferías, accesorios para baños. Calle cincuenta quince treinta y seis y quince cero siete. Contacto seis trece ochenta sesenta y siete. Centro Terapéutico Salud Ocupacional ofrece protectores auditivos, electrocardiograma, radiografías, pruebas COVID diecinueve, certificado médico para cursos de acturas, certificado médico para manipulación de alimentos, calle cuarenta y ocho número veinticuatro veinticinco, teléfono seis veintidós cero cero setenta y cinco, trescientos uno siete ochenta y seis noventa y ocho cero cinco. Centro Terapéutico Salud Ocupacional. ¡Adiós Año Nuevo con Chariquíes, la emisora de todos! Barranca Bermeja, prepárate para el lanzamiento de vacaciones, la banda del cinco. Y le gusta andar solita. Este viernes trece de enero, llega la banda del cinco. Y con ellos, Orlando Vargas y los del rancho. Te hace a mi vida. Además, la champeta de Shelly el Loco. Lugar, parqueadero del Hotel Pipatón. Mayores informes, tres catorce, cinco, tres, ochenta y ocho, cincuenta y tres. ¡No te lo pierdas! Esta es la hora, a nombre de Joyerías Oro Express. Las ocho y cincuenta y ocho. Joyerías Oro Express, cada día te dan más. Bestec, la marca de tecnología que es tendencia en nuestra ciudad. Síguelos en Instagram y Facebook como arroba bestec.col y encuentra ese producto que tanto has deseado. Sector Comercial, calle cuarenta y nueve, número diez setenta y seis. WhatsApp, tres quince, cuatro, veintiuno, cero, seis, cuarenta y ocho. Vacaciones, Yankees. ¿Quieres estudiar? ¡Hazlo! Hazte técnico en auxiliar por competencias en el Instituto Training Field. Matrículas abiertas para preparación física, entrenamiento deportivo, asistente administrativo, archivo y registro, contable y financiero. Con las becas que cambian vidas de la alcaldía distrital. Mayores informes, tres cero uno, cinco, noventa y cinco, veintiséis, cuarenta y uno. Tres catorce, ocho, diecinueve, ochenta y siete, sesenta y seis. Veo cinco saluda a todos los colombianos y los invita a vivir la magia de la Navidad, compartiendo prendas de moda y calidad. Veo cinco agradece a nuestros clientes por lucir una marca orgullosamente colombiana. Le deseamos una feliz Navidad y próspero dos mil veintitrés. Veo cinco es Colombia. ¡Felicidades! Veo cinco, veo cinco en todo. En www.yariquíes.com Encuentras la información veinticuatro siete. En estas fiestas esperamos que sus corazones vibren en armonía y plenitud y que el próximo año llegue cargado de paz y felicidad. Son los deseos de la familia Confenalco Santander. Cincuenta y cinco años aportando al bienestar de las familias santandereanas. Confenalco se preocupa por ti. Vigilado supersubsidio. Más de veinte mil obsequios de aguinaldo se está entregando Financiera con Ultrasan. No esperes más. Acércate a la oficina donde eres asociado y reclama el tuyo. Para los más pequeños entregaremos un kit escolar. Un beneficio más por ser asociado de Financiera con Ultrasan. Va a ir a sabotar existencias. Aplican términos y condiciones. Más información en www.financiera.comultrasan.com.co Vigilado supersubsidio y inscrita a Bocacop. Que esta Navidad nos dé la unión y las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Que frente a las situaciones diversas que nos presenta la vida, esté la luz del Señor para iluminar nuestros corazones. Canvíes Estéreo. ¡Hey! ¡Hey!